Jeremy Jeremy Con sombrero y bastón Jeremy Y de flor en el ojal Y un lacito en rojo Siempre presuroso Y a las mujeres deslumbraron Y con su sonrisa flor de piel Cerca de usted Cerca de mí Nadie está a salvo de caer Con un desliz Con Jeremy Es un truán Que lo ve todo azul Todas las lindas Le parecen como tú Se paseará Por tu jardín Y bailará Así cerca de ti Jeremy Con mi noble fijador Jeremy Jeremy Zapatillas y patín Jeremy Apellidos y brazón Jeremy Con casita de postín Jeremy Entusiasta y soñador Jeremy Encaricia ser mejor Y un lacito en rojo Siempre presuroso De las mujeres deslumbraron Y con su sonrisa flor de piel Cerca de usted Cerca de mí Nadie está a salvo de caer Por un desliz Por un desliz Con Jeremy Es un truán Que lo ve todo azul Todas las niñas Le parecen como tú Se paseará Por tu jardín Y bailará Así cerca de ti Y bailará Así cerca de ti Se paseará Y bailará Así cerca de ti Y bailará Y bailará Y bailará Y bailará Y bailará Gracias.